Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento en el que estés viendo este video, ¿bien? Lo que estamos viendo en este momento de fondo es un poco de gameplay de el juego que acabamos de terminar, ¿bien? Lo terminé hace una hora más o menos, ¿bien? Todo esto empieza en el año 2015 cuando yo seguí un tutorial o una lista de tutoriales, una serie de tutoriales de Unity que se llama Rollaval, ¿bien? Es un juego, más que un juego, te enseña las mecánicas básicas de un juego, ¿bien? Cómo aprender, te enseña cómo utilizar el motor y desarrollar una mecánica muy simple que es recolectar ítems, ¿bien? Entonces, aquel primer juego que hice en el año 2015 era simplemente eso, una pelota que se movía, que conectaba monedas, ¿bien? Y cada moneda tenía un valor de 1, cuando llegabas a determinado valor, a determinada cantidad de monedas recolectadas, te aparecía un cartel que decía ganaste. Eso era todo la mecánica del juego, ¿bien? Además, en este caso, ni siquiera había modelos 3D, en este caso eran primitivas, eran esferas, cubos deformados, y en este caso las monedas eran, sí, eran esferas deformadas, básicamente, ¿bien? Perdón, cilindros deformados. Entonces, de aquel juego yo lo que hice fue, con la base de la idea del concepto de aquel juego, yo hice este otro juego, ¿bien? Le puse Queen Collector, después particularmente me fijé que Collector no se escribe de la forma que yo lo escribo, pero bueno, al fin y al cabo es el nombre que tiene, no estoy diciendo que sea un juego de... Le di ese nombre y ya, hasta cuando me di cuenta que era Collector, se llama doble L, doble L, la dejé, porque al fin y al cabo es el nombre, nada más. Este juego ya en este caso es un poco más complejo que aquel, ¿bien? En principio, empecemos comentando que este juego sí tiene, funciona como tal, como un juego, porque hay un sistema de premio y castigo, hay un sistema de vidas, básicamente, y hay un sistema de puntuación acumulada, ¿bien? Aquel otro juego era un único nivel, entonces no tenía un Game Manager como tal, ¿bien? Que fuera pasando de un nivel al otro, ¿bien? O sea, que fuera persistente, no tenía un objeto persistente, que ahora sí tuve que implementar, ¿bien? Este fue, seguramente, lo que más difícil me resultó hacer, que es Game Manager, ¿bien? Es un objeto persistente que tiene que estar en el primer nivel, pasar al segundo nivel, al tercero, al cuarto, al quinto, hasta el sexto, ¿bien? Pero, en el detalle, es que cada nivel tiene, o sea, lo que más me resultó difícil hacer, es que cada nivel tiene ciertas peculiaridades, o sea, que cada nivel va a tener que mostrar un cartel diferente, que va a ser el de, al inicio, es decir, en un medio del nivel, y después, en este caso, ir contando las monedas, y esas monedas se van a un acumulado. En cada nivel, como ustedes van a ver, cada nivel hay 240 puntos, ¿bien? Y después, esos se van al acumulado, que es el high score que está arriba, ¿bien? Pero además, en este caso, el Game Manager también se tiene que ocupar de, no solo de reconectar las monedas, sino que, en este caso, hacer también las calles de, al tocar con, chocar el suelo, o en este caso, salirse del escenario y tocar el suelo, el personaje pierde la vida. Eso también lo hace el Game Manager, ¿bien? Después también le agregué, cosa que el juego originalmente no tenía, que es el sonido, ¿bien? Cuando reclutamos un ítem, cada moneda, se emitió un sonido, y después hay una música de fondo, ¿bien? En este caso también, cada, a diferencia del juego original, cada moneda tiene un valor diferente, ¿bien? Hay cinco, hay monedas de 10, de 20, de 30, de 50 puntos, ¿bien? Están determinadas por el color, básicamente, ¿bien? Eso juego original no lo tenía. El juego original, cada moneda valía uno. Entonces, ahora yo dice que, en este caso, que el script de la moneda sea independiente, y que cada moneda pueda tener un valor diferente, ¿bien? Entonces, otra cosa también que, en este caso, que tuve que agregue fue la parte de los menúes, ¿bien? En este caso, la parte de los menú. Tenemos un menú principal, un menú de opciones, y una pausa, un menú de pausa, si no es el caso, ¿bien? Y en este caso, ya le dio sistema de niveles, de seis niveles, y... En este caso, perdón, que haya seis niveles, y cada uno tiene su puntuación independiente, y esos se van sumando a un puntaje global, básicamente, que sería el hashcord, ¿bien? Y poca cosa más que comentar, realmente. Esto, lo que más tiempo me llevó a hacer, es la parte de todos los... La parte de la mecánica, básicamente, no difiere demasiado, ¿bien? O sea, la parte de recolecar los ítems, fue, prácticamente, recortar la parte del código que estaba, ¿no? Pero después, todo esto, lo del manager, lo de la recolección de ítems... Perdón, la parte de los carteles que hay en cada nivel, eso fue lo que más tiempo me llevó, ¿bien? Básicamente, el game manager me llevó mucho tiempo, porque, en mi caso, lo hice desde cero, y pensando cómo hacer, o sea, cómo podía hacer cada cosa, ¿bien? No traté de no guiarme por nada, sino que, en base al conocimiento que yo ya tenía anterior, hacer todo desde cero, ¿bien? Esto, obviamente, me va a servir para el futuro, cuando hago un juego, yo ya sé, como, más o menos, cómo implementar un game manager, una, por lo menos, una versión básica de un game manager, entonces, ahí sería expandir este game manager, ¿bien? Y poca cosa más que comentarles, realmente. Me llevó bastante tiempo, esto que están viendo ustedes, es la versión 1.5.8, seguramente aquí, en la descripción, les voy a dejar el enlace al GitHub, donde están las relays, donde ustedes van a poder ver todas las relays anteriores que yo hice, ¿bien? Porque yo iba haciendo avances, iba publicando estos avances que iba haciendo, y en este caso, supongo yo que la 1.5.8 ya es la versión definitiva. Creo que algún, todavía tiene algunos detalles, como, por ejemplo, jugando, me den cuenta que había algunas partes que las texturas no habían quedado bien, no habían quedado correctamente, bien, o sea, que algunos modelos tienen errores de textura, pero, más allá de eso, ya está, ya no quiero seguir, no quiero seguir con este juego, básicamente, ya me tiene podido, básicamente, entonces, quizás en algún momento retome, y corrija esos pequeños detalles, y agregue algunas funcionalidades más, pero de momento, va a quedar así como está el juego, el juego está totalmente funcional, en, tiene, yo te digo, tiene, encontré un glitch gráfico, en uno de los niveles, en, y poca cosa más realmente, en estos días he estado corrigiendo varios bugs que tenía, varios errores que tenía, o sea, las versiones anteriores me han encontrado errores, glitch gráficos, seguramente lo que voy a hacer es, sí, es sacar la versión para Android, ahora saqué la versión para PC, que sería para Linux y para Windows, bien, y ya en este caso, sí, hacer una versión para Android, sacar la versión para Android, y ya dejarlo, el juego, así, bien, y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego, ustedes se quedan un rato más, unos minutos más con el gameplay, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!